¿Se sabe el código de la lucha libre? No, no se lo saben. Es honor, familia, tradición y donas. Las donas, pero ahora ven a olear a los padres, carnales. Es un personaje muy peculiar que yo hago. Una vez estando en una conferencia allá en Mérida, justamente donde les digo que hablan a cinco pacientes, mis compatriotas, Y entonces estábamos platicando Harry Potter y la Pulga y todo este rollo Y entonces se acercó un chico y me dijo Oye, ¿puedes decir esto con la voz de la Pulga? Estaban ahí todos, todos los de Star Wars, la legión 501 El club de paz y su arcón milenario y las espadas de láser Y entonces yo en ese momento iba a destrozar algo Pero era icónico, una frase icónica de Star Wars Que decía más o menos así ¡Puedes que padre!